Y es porque no todo el mundo lo hace. O sea, no todo el mundo llega a ingresar, no digas los contactos. No llega a ingresar a veces ni los casos confirmados. Sino que desde la casa lo atiende. Y esta es una enfermedad que además tiene una transmisibilidad muy alta, este virus. Y que por lo tanto el riesgo de transmisión, cuando tú no lo tienes ingresado, además el riesgo de evolución de la enfermedad. Porque hay todas las mañanas, yo lo digo, hay días que es de un 50%, hay días que es de un 70%, pero los casos están asintomáticos, no tienen síntomas de enfermedad. Sin embargo, si no lo ingresas, si no lo aislas, si no le pones tratamiento, aunque esté asintomático, pues la evolución no es igual. Doctor, cuando lo vemos por la mañana, mucha gente podría suponer, el doctor Durán es el vocero del Ministerio de Salud Pública para la COVID, pero yo que tuve la misión de tratar de entrevistarlo durante cuatro días, más o menos, y cada vez que lo llamamos usted me decía, ahora voy a una reunión, Arlín, yo te llamo, Juan, y llegamos a vernos casi hace unas horas nada más. Pregunto, ¿cómo hace el doctor Durán, que es el jefe nacional de epidemiología, al margen de todo ese respaldo extraordinario que tiene, para cumplir con sus tareas del día? ¿Y cuándo se prepara para responder algunas preguntas que van desde los tratamientos, los protocolos, lo que pasó en China o lo que pasó en cualquier otra parte? Mira, Arlín es fuerte y lleva un poco de trabajo, no te lo niego. Pero esos mismos, ahí salió Carmelo, que es el jefe de control sanitario internacional, Maricela Lantero, que es la jefe del programa ITDS. O sea, hay un equipo de trabajo que, aunque yo me dedique un poco más a algo, ellos van llevando cada uno sus programas. Y aquí no se para nada, programas de inmunización, el control de las transmisibles, y se van desarrollando. Un buen día el ministro me llamó y me dijo eso, tú vas a ser el vocero, Durán. Y yo me dicho, ¿qué vocero? Si yo no... Dice, no, no, o sea, es una decisión, una decisión que se ha tomado. Bien. Y así empezó esto que está aquí. Hay un grupo de trabajo, el ministerio tiene un centro de vigilancia en salud, que es el que recoge toda la información de Cuba, del mundo, la procesa, hace las presentaciones, que ese grupo trabaja 24 horas. Y es muy interesante, porque nosotros normalmente hacemos una videoconferencia que la preside el ministro. ¿Todas las noches? Todas las noches, ocho y media. ¿Muchas? ¿Muchas? ¿Han salido aquí? ¿Para ir para la venta? Con todas las provincias, y con todos los equipos de dirección de las provincias. Y se va chequeando una por una las estrategias y demás. Y eso termina a once, diez y media, once de la noche. A esa hora, entonces, hacemos algunas valoraciones y es que vamos a dormir. Pero se queda trabajando un equipo. Y entonces ya siete menos cuartos, ya yo estoy entrando en el ministerio, recogiendo la información, analizando la información, viendo qué ha pasado, y entonces va a poder estar nueve menos cuartos ahí frente al ministerio y poder dar información. ¿Cuánto duerme? Bueno, cuatro horas, cinco horas. Me lo siento. De verdad que me lo siento a veces. Como dice la gente que le dice, cuídese. Cuídese. ¿Y qué dice? ¿Por qué me dice?